Música 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 Voy a la yegua, voy a la yegua Música Se te hace tarde Y llueva tu parro Si llueve Música 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 No lo pueden cuidar, no se lo juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera. Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera. Y yo le puse el cordillo, porque su pelo así era de veras, y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras. Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla. Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla. Mi 30-30 canana y pistola, y mi cordillo decía, decía, ya se nos vino la bola, y nos vamos con Pancho Villa. Mi cordillo era entendido, y por nada lo cambiaba. Cuando nos vimos perdidos, perdidos, por Obregón, en Zelaya, en Zelaya, nomás lanzó un relinchido. Y nos fuimos para Chihuahua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!